Estamos aquí para una cosa muy clara que es la defensa de una fuente de trabajo pero para muchos más que eso estamos para impedir el cierre de la cultura se dice que Ciudad Abierta se ve poco yo la veo mucho a lo mejor yo no existo puede ser yo la veo mucho y como la veo mucho puedo asegurar que este canal siempre fue muy abierto a todas las manifestaciones culturales porque acá no tenemos solamente teatro, literatura, cine hay algo más están los clubes del barrio tenemos a los artistas del billar tenemos a los deportistas tenemos por ejemplo a los que practican karate los ninjas, ¿no es cierto? si ustedes se fijan habrán visto que Maradona en sus buenos tiempos hace algo que posiblemente también ahora lo puede hacer ponerse una pelota en la cabeza y hacerla saltar 10 minutos no es cosa fácil eso es un artista un artista de su cuerpo bueno, acá en Ciudad Abierta hemos tenido todo el espectro de la cultura está todo atendido como debe ser se me preguntó alguien en un reportajito que me hicieron recién se me preguntó ¿y usted qué cree que por qué está el intento de cierre del canal? claro, es por una razón económica pequeña pero si tenemos en cuenta razones económicas más grandes veremos que es muy importante no cerrarlo porque no puede existir la economía sin la imaginación la imaginación y la economía están en vasos comunicantes si interrumpimos ese alimento mutuo ambos vuelven al caos por eso hemos venido aquí a defender dos cosas el trabajo y la imaginación gracias 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 por ver el video.